Inferio, México Que te adoro tanto y tanto No sé si tú lo sabrás Que eres mía y nada más Cuando tú lo notarás Me pregunto cuando y cuando Si me miras al pasar Mis ojos te lo dirán El tata perdón Pasan como dos años No me acabas de esperar Que esperar me hace daño No me acabas de esperar Algún día tú sabrás Que este amor está rozando Y que es tuyo nada más Por toda una eternidad Fuente el aplauso, la acción, el confort y la alegría Fuente el aplauso Fuente el aplauso